Monólogo de alguien sin voz Mi tierra ya no es mi tierra Fui expulsado de ella Salí a medianoche sin rumbo Salvando la vida como si mi vida Valiera alguna cosa El resto lo perdí La casa, los muebles Las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre Todo quedó abandonado De alguna manera muerto Muerto como yo que comencé a morir entonces Salí con las manos vacías Sin tiempo para llorar También sin pasado salí de esta tierra que ya no es mía El espejo de esta casa se niega a reflejarme Nadie me reconoce Sin lugar y sin pasado Esta tierra no me reconoce Ya no hay casa En el lugar habitan gentes que llegaron de ninguna parte Ahora soy un nómada Una planta sin raíces Un hombre sin nombre Y sin memoria